Puente Genil, una de las más activas y populosas localidades de la campiña cordobesa. Nacido a orillas del río, que le da nombre, fue villa fundada en el siglo XIII. Su importancia agrícola e industrial creció en el siglo XIX, llegando a ser la población más importante del sur de Córdoba. Bueno, pues no hay que olvidar que Puente Genil es uno de los pueblos más industriales de toda la provincia, porque de hecho, como ejemplares de arquitectura industrial, nadie le gana y además muy sobresaliente. La Nueva España, la Aurora, en fin, varios de ellos, la Alianza. Si me pongo a nombrar los dos no acabaría nunca, porque es una cosa muy importante para el pueblo, aunque queden muchos testimonios interesantes de la arquitectura industrial. No podemos olvidar que el aceite y el membrillo ha sido decisivo en su economía. Y también, por supuesto, a raíz de que ya se puso aquí el ferrocarril en la línea Córdoba-Málaga, que fue en 1865-66, fue muy importante para poder exportar los productos que aquí se elaboraban. Con lo cual contaban con el ferrocarril, que era muy importante, y lo sigue siendo tanto en aquella época como en esta actual. Otro factor decisivo para la industrialización fue la llegada de la electricidad. Puente Geir fue el primer pueblo de Andalucía que tuvo luz eléctrica y el segundo de España después de Barcelona. Puente Genil, es un delicioso enclave, de enlace, de las provincias de Córdoba, Málaga y Sevilla. Cuna de artistas, pintores, poetas de renombre, y tronco del flamenco, donde entre sus hijos destacan Manuel Reina, o Fosforil. Su patrimonio artístico se remonta, al siglo XVI. La iglesia de Nuestra Señora de la Concepción Patrona de la Villa, desde 1650, es una obra de mediados del siglo XVIII. En su torre, se encuentra el reloj de la Villa, desde 1605. En la torre más emblemática de Puente Genil, no solo yo diría más emblemática, sino la más estratégica. Emblemática porque todos los poetas la han cantado, y emblemática porque es la que más sobresale, habida cuenta de que representó durante mucho tiempo el punto más alto. Por eso en él se instaló el reloj de la Villa. Aquí hay una cosa interesante, que es también anecdótica, de que un 3 de mayo, curiosamente, un día de la Cruz de 1821, ya con el nuevo santuario, porque antes había estado en el anterior, pues se instala un reloj que curiosamente perteneció a la Inquisición de Córdoba, y que se inauguró el 3 de mayo de 1821. Este debió, como es natural, quedar obsoleto, y se hace el siguiente en 1901. Siempre, siempre, es el Consejo de la Villa y el Ayuntamiento el que aborda en tanto y cuanto que no es una torre privativa, ni siquiera del santuario, sino considerado para que pudiera realmente ser oído por todos los vecinos cuando, lógicamente, pues no existían como ahora, que todos tenemos esa obsesión por el tiempo. Gente la consultaba de lejos. Ese reloj que se instala en 1901 lo paga el Consejo del Ayuntamiento con alguna suscripción que debió de ser algo restringida, y es de la Casa Giral de Madrid. Es el que ha estado en funcionamiento y el que hemos podido tener hasta nuestros días, hasta que, desgraciadamente, pese a la reparación que se le hizo en 1990, pues ha dejado un hueco y un vacío que se nos antoja cada vez más lamentable y desde un punto de vista sentimental, puesto que es el que ha medido tantas horas, tantas alegrías y tantos sufrimientos de esta villa. En la pastuosidad del siglo XVIII, se erige este templo, por la grandísima devoción que los hijos de Puente Genil, profesan a su milagrosa patrona. El santuario es unir y venir de gentes que colocan sus esbotos, tanto a la Purísima, como a San Judas Tate. De la Virgen, yo siempre he sido Jesús de Nazareno, tanto a la Virgen, pero hace ya 12 años, desde hace 12 años para acá, me hizo un milagro muy grande, muy grande, y me lo estaba haciendo hasta el día de hoy lo que le estoy pidiendo, y entonces, la verdad que soy devolta de ella por completo, y vengo una vez en semana, como mínimo vengo. Otras veces, pues, a lo mejor vengo dos, y yo en mi casa todos los días, el ángel no se lo rezo a ella, le rezo la oración de ella, es preciosa, muy bonita, y se os trae a ver María. Entonces, el día que bajo aquí abajo, pues lo dejo para rezarla aquí abajo, me vengo para las 12, me espero que den las campanas a las 12, y ya le rezo el ángel o a ella. Pero ahora vengo observando, cada vez que vengo, que no suenan las campanas, no se oye el reloj, y entonces he preguntado qué es lo que pasa, porque es que parece que no, pero es una tristeza la que se nota aquí en la iglesia, al faltar las campanas y el reloj y eso. Entonces he preguntado, y me han dicho que es que está brillado. Yo veo que esto es una lástima, siendo la patrona del pueblo, que esto es tan poca cosa, pero es tan grande, que faltan las campanas, es poca cosa lo que esto hace falta, por lo menos para poderlo arreglar, solucionar, y es tan grande porque es que, yo qué sé, ve una cosa muy grande, ve una tristeza muy grande en la iglesia, al faltar parece que no, pero se nota, falta. En 1990, con los donativos de los devotos, se colocó un artilugio electrónico para los toques. Tres años estuvo parado el reloj, hasta que se reunieron los fondos necesarios, costeando la reparación y nueva instalación, la cofradía de la concepción, junto con el ayuntamiento. El templo y su patrimonio se mantiene gracias a las aportaciones generosas de los devotos de la Virgen, y también a la labor artruista y desinteresada de los vecinos de Puente Genil. La cofradía ha editado un libro con la historia de la Virgen, y próximamente vamos a editar también el pregón de Juan Ortega, que con motivo del aniversario de la coronación canónica, pues proclamó el pasado año. Con todo este dinero que recaudemos, pues se contribuirá a la restauración también del reloj y sus campanas. En 2006, hubo que restaurar una de las campanas, que fue desmontada, y restituida. El cuadro de mandos ha quedado anticuado y obsoleto, y hace tres años, dejó de funcionar. Yo recuerdo que cuando era chiquitilla, desde aquí, desde el Palomar, se escuchaba el reloj de la concesión, cuando teníamos las ventanas todas en par en par. Y es una lástima que ahora no se oiga, porque esté roto, y las instituciones no quieren hacer nada por arreglarlo. Que hagan lo que sea, porque está muy bonito que se oiga. Las campanas no poseen yugos, sostenidas por unas barras de hierro oxidadas, afean el entorno artístico, y amenazan desplome por su deterioro. Bien, desde el punto de vista musical, debemos decir que el carrillón está formado por cuatro campanas, de las cuales dos de ellas están partidas, mutiladas, está el metal resquebrajado, le falta incluso algún trozo, el deterioro es notable, y en consecuencia, la afinación de cada una de ellas está, en cierto modo, afectada. No obstante, las notas que emiten, la campana de nombre María Concesión, emite un do sostenido, la campana victoria, que es la pequeñita, emite un fa sostenido, y luego las dos campanas que afectan a las horas del reloj, la gorda, que es la de las horas, es un fa sostenido en octava grave, con respecto a la campana victoria, y la pequeñita de los cuartos, emite la nota mi bemol. Pero como digo, los armónicos que se realizan, recogen en los instrumentos de metal, pues hacen que la afinación no sea absolutamente perfecta. No han faltado a lo largo de los años particulares y vecinos preocupados por el patrimonio de Puente Genil, y que se han ocupado de promover la rehabilitación y restauración de esta joya del dominio pontanés. El hacer una restauración profunda que garantice un resultado estético y, sobre todo, funcional del campanario. La cofradía ha pedido varios presupuestos, y estamos a la disposición de todos los vecinos de Puente Genil, y de las entidades y instituciones que quieran colaborar con nosotros para poder lograr este fin. Esta pieza, a pesar de las leves reformas toscas que continuamente se le han practicado, no acaba de quedar perfecta y duradera. Puente Genil, que a las plantas de su virgen, implora su protección y asistencia. Espera con interés y expectación la pronta restauración del reloj que ha marcado lentamente las horas y la vida de esta villa durante siglos. Un periodista de Sevilla dijo en una ocasión que subir al cielo es lo más parecido a subir al camarín de la Virgen. Una de las recompensas de nuestro esfuerzo es poder subir a menudo al cielo.